Música Daros la bienvenida a todas, una tarde más aquí ya en los encuentros de la Fundación SESPOL Siempre os recuerdo un poco que estamos aquí en estos encuentros organizados por la Fundación y que los realizamos gracias a nuestro alumnado de todos los másteres de posgrado que estamos desarrollando en este año Es una forma de prácticas para nuestro alumnado en la que, bueno, eligen un tema y nos lo presentan e intentamos crear un poco de debate o de reflexión, de análisis en torno a algunos de los temas que nos van presentando Esta oportunidad, la Fundación SESPOL la recoge dentro de esta idea nuestra de que el conocimiento sexual nos hará libres intentamos llevarlo a mayor número de gente posible por eso realizamos la grabación del encuentro y luego lo subiremos a YouTube Esto solamente es el aviso por situarnos y que si alguien no quiere, digamos, aparecer en redes o tener, digamos, eso, pues nada, sencillamente podéis estar con la cámara apagada y el micrófono quitado y no habría ningún problema Y dicho esto, pues poco más, darle paso a Anne que nos trae el tema de entiende tu estilo de deseo sexual Anne, el tiempo es tuyo, ya sabes, yo gestiono todo lo que hemos comentado y tú a tus cosas, ¿vale? Gracias, Roberto. Bueno, bienvenidas a todas las que estáis aquí Somos poquitas, pero bueno, no pasa nada porque he preparado algo muy especial y las que estamos compartimos juntas todo lo que voy a hablar aquí Me gustaría que si tenéis dudas, cualquier cosa, me podéis escribir por el chat que yo consigo mirar a la vez que estoy haciendo la presentación Entonces no hace falta que sea algo así demasiado, como una clase muy académica, ¿no? Sino que podemos participar a la vez Y bueno, primeramente me presento, soy Anne Fernández Soy especialista en coaching sexual y femenino de pareja, ¿no? Ya llevo trabajando más o menos con el coaching sexual unos tres años Y soy brasileña también, viviendo ya en Madrid, en España, desde hace 12 años Eso lo digo porque la gente a veces se queda un poco desconfiada de mi acento No identifican tan rápido, pero bueno, ya sabéis que soy brasileña Entonces yo empecé a trabajar con la sexualidad y especialmente con el coaching sexual Porque yo misma en Brasil, yo fui militar, viví en un ambiente bastante masculino Desde mi infancia, la verdad, estudié en un colegio militar Vengo de familia de militares, mi madre y mi padre eran militares Y yo cuando fui militar también sufrí las consecuencias de una sociedad patriarcal Y el machismo cara a cara, o sea, yo como mujer viví en mi propia piel Lo que es ser mujer en un entorno masculino y no poder expresar No poder ser mejor que un hombre por ser mujer, ¿no? Entonces, en ese periodo yo sufrí mucho acoso psicológico Fue muy difícil para mí, yo decidí salir de ahí, de ese entorno Y decidí irnos a dejar Brasil Y empezar una nueva vida aquí en España Que es donde yo me siento mucho más libre siendo mujer Y claro, con toda esa historia me inspiró Y con los años tuve esa intuición muy fuerte de trabajar con la sexualidad femenina Con las mujeres que se sienten reprimidas y todo eso Entonces hoy me dedico a acompañar a las mujeres en su proceso de empoderamiento sexual Mejorando la calidad de sus relaciones amorosas Entonces, bueno, hoy el tema que vamos a hablar es Entiende tu estilo de deseo sexual Los 15 tipos de sexualidad y atracción para ayudarte a entender tu estilo de deseo Vamos a hablar un poquito más de la manera como sentimos el deseo sexual Porque hoy en día no es más definido de heterosexual, homosexual El sexo tiene que ser así Bueno, como sabemos muy bien La sexualidad nuestra va cambiando lo largo de nuestra vida Entonces hoy voy a exponer unos tipos de sexualidad Y la forma de sentirse atraída sexualmente Claro que hay mucho más que 15, ¿no? Pero vamos a matizar algunos temas aquí Entonces si tenéis dudas, cualquier cosa me podéis poner aquí Y bueno, este tema es un poco conflictivo de hablar Porque hablar sobre los diferentes tipos de orientación sexuales es algo muy complejo Porque estamos en una etapa de la sociedad que hay este cambio De definir el género, definir nuestra orientación sexual Entonces definir es limitar aún más con algo tan subjetivo como son los patrones de atracción sexual O sea, que la forma como vivimos nuestra sexualidad La forma como tenemos nuestros patrones de atracción sexual No es algo objetivo, no es algo lineal Es algo muy subjetivo, muy difícil de definir Pero bueno, lo hacemos porque es una sociedad que tenemos que definir un poco las cosas Y aquí es lo que voy a exponer también un poquito de esa definición El espectro de las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género Es un paraguas enorme, lo que acabo de decir Es muy amplio, muy amplio hablar de orientación sexual, de identidad sexual y de género Que es lo que aprendemos precisamente aquí El hecho de que cada vez se formulen más propuestas para diversificar las variantes de orientación sexual No quita el hecho de que la dicotomía, homosexualidad, heterosexualidad Siga teniendo vigor y en muchos círculos se siga clasificando a las personas Y sus inclinaciones en estas dos categorías Entonces claro, aunque hoy en día hablamos, estamos estudiando sobre este tema Realmente seguimos en esa dicotomía homosexual-heterosexual Cuando alguien pregunta sobre tu orientación sexual O cuando tú vas a hablar de tus experiencias sexuales O no eso con mis clientes, incluso con las mujeres que me comparten sus historias Siempre es esa definición, homosexual o heterosexual Pero hoy vamos a ver que existe mucho más que esa definición Entonces hay una diversificación de las variantes de nuestra orientación sexual Pero claro, todavía estamos en esa dicotomía Porque el motivo es que estos dos conceptos cuentan con un pretexto muy objetivo Que es el sexo biológico de las personas O sea, la expresión de nuestro deseo sexual Incluso la orientación sexual está muy vinculada al sexo biológico Porque hemos visto que tampoco define una persona Y quién es ella, ella es y cómo ella siente y expresa su deseo sexual Los demás tipos de orientación sexual, sin embargo Se basan en fenómenos subjetivos Para lo bueno y para lo malo Porque estamos en esta etapa De subjetivamente definir la orientación sexual de una persona Sin vincular demasiado con el sexo biológico que esa persona tiene Entonces voy a hablar primeramente Bueno, algunos de vosotros debéis conocer la escala 15 De orientación sexual Que es muy, muy antigua Pero bueno, hubo una otra de un psicólogo llamado Michael Storms La escala de respuesta y orientación eróticas llamada Eros Fue desarrollada en 1980 por el psicólogo Michael Storms Para exponer los problemas con el test de la escala 15 Y claro, la escala 15 era muy binaria Y su enfoque estaba demasiado en la orientación sexual Sin tomar en cuenta la respuesta sexual El deseo y otros factores más Ahora voy a enseñar un poquito más sobre el modelo de Storms De Michael Storms Entonces, ese modelo que es también antiguo Porque es de 1980 Es un modelo que está mucho más definido en los ejes La homosexualidad o la heterosexualidad Como podéis ver, si la persona tiene un homoerotismo alto O se siente atraída por personas del mismo género Esa persona es homosexual O por ejemplo, si tiene un bajo heterotismo Tanto para homosexual como heterosexual Es una asexual Y eso claro, es definir de una manera muy superficial Una persona que sea asexual O como por ejemplo, una persona que sea bisexual Si ella tiene el heterotismo alto Y el homoerotismo alto es bisexual Tampoco es así Entonces, ese modelo de Storms Es un poquito más moderno que el de 15 Pero tampoco lleva en consideración Las personas que son no binarias Entonces, mediante la colocación del heterotismo Y el homoerotismo en los ejes El modelo de Storms se limita esencialmente A la discusión de la atracción de la gente de género binario El modelo no tiene en cuenta la existencia De las personas no binarias con eficacia Y es difícil de usar para muchas personas no binarias Que es ahora que nuestra tendencia De las personas no binarias Las que no se definen con su sexo biológico Ahora tiene ese espacio Entonces, ese tipo, ese prototipo Tampoco define esa orientación sexual Entonces, ahora vamos a entrar un poquito más En lo que tenemos actualmente Estamos ya en el año 2022 Y es nuestro nuevo y valiente mundo De positividad sexual Donde queremos abarcar, incluir mucho más Las personas desde un aspecto sexual Tal vez nos encontramos con algunos términos Que muchas de nosotros escuchamos por ahí El demisexual, pansexual, heteroflexible Entonces, realmente hemos ampliado nuestro vocabulario Para hablar sobre el deseo Y la orientación sexual Entonces, vamos allá Ah, ¿y por qué es importante también definir eso? Porque algunas personas me han preguntado ¿Por qué hacer eso? Porque conocer tu estilo de deseo sexual Tiene enormes beneficios Porque no importa quién seas Tu sexualidad se matiza O sea, te definis tú mejor Es como una herramienta de autoconocimiento Tienes una comprensión más profunda de ti misma Y de las demás personas también O sea, cuando tú comprendes mejor Tu propia sexualidad Tu orientación sexual Como tú expresas tu sexualidad También consigues entender mejor Las otras personas Y no entrar en un gran error Que muchas tenemos Que es juzgar el comportamiento sexual De otra persona O incluso su orientación Sus prácticas sexuales, ¿no? Cuando comprendemos de nosotras mismas Comprendemos y tenemos más empatía También fuera de las otras personas ¿Ok? Si bien la sexualidad está en constante evolución Y crecimiento en nuestra cultura Estos son los términos contemporáneos Que podemos utilizar actualmente Cuando hablamos de orientación sexual Y como he dicho antes No tenemos que definirlo solo en una pasilla, ¿no? Bueno, el primero que diría sería La orientación asexual Eso daría, vamos, para una clase Solo sobre asexualidad Porque todavía es un misterio Entre los cientistas O sea, que todavía investigan Por qué una persona puede ser asexual Pero bueno, voy a enseñar un poquito más ¿Qué es una persona asexual? Es una persona que experimenta Oca o ninguna atracción sexual Hacia otras personas De cualquier género Conocidas también como ases Algunas personas experimentan Atracción romántica Hacia personas de uno O varios géneros También pueden participar En actividades sexuales O sea, no porque una persona es asexual Significa que ella no va a participar En una actividad sexual Pero si ella es asexual Si definen como asexual Significa que ella no siente ese deseo Esa atracción Esas ganas de sexo Como las personas que sí Lo sentimos, ¿no? Y para entrar un poquito Pero no demasiado profundo En ese tema de asexualidad Podemos definir Los tipos de asexualidad Como A, B, C, D Son dos clasificaciones Cruzadas comunes Dentro del espectro De la asexualidad Se basa en la atracción romántica O sea, dentro de los asexuales Hay los que sienten Atracción romántica Desean un romance Con uno o más géneros Mientras que algunos No lo desean Ni romance ni sexo Y los otros Que tienen el impulso sexual O sea, algunos asexuales Experimentan excitación sexual Pero no el deseo De expresar Su excitación sexual Con otra persona Ahí está el matiz De ser una persona asexual Es una persona Que incluso su cuerpo Puede responder A la excitación Al estímulo sexual Pero no siente el deseo O las ganas De expresar Esa excitación sexual Con otra persona Una forma de clasificar A los asexuales Es a partir de los cuatro Tipos básicos Siguientes de asexualidad Por ejemplo Una persona asexual De tipo A Es una persona Que tiene el impulso sexual Pero no siente atracción La del tipo B Que experimenta Atracción romántica O de otros tipos Pero no tiene El impulso sexual La del tipo C Experimenta El impulso sexual Tiene atracción romántica Y atracción De otros tipos Pero no sienten Que están vinculados O sea, no sienten Que el impulso sexual Está vinculado A la atracción romántica O otro tipo de atracción Y los del tipo D Que no experimentan Nada Ni atracción sexual Ni impulso sexual Ni el deseo romántico De estar con alguien Eso no se utiliza Mucho, mucho Ya hoy en día ¿Por qué? Porque no nos gusta Ser etiquetadas De ninguna forma Y las personas asexuales Se sienten un poco Incómodas Con ese tipo de definición Pero ya sabemos Que la definición De una persona asexual Es una persona Que no siente Ese deseo De expresar Su sexualidad Con otra persona Ojo Aquí también Hay otro matiz Que hay unas investigaciones Que se lo he hecho En Canadá En 2014 Me parece Que está casi Casi comprobado Científicamente Que las personas asexuales Tienen una Falta el vínculo Entre el estímulo sexual Y su cerebro ¿Por qué? Porque no sienten El deseo Entonces han hecho Como unas pruebas Que todas las mujeres Que se definían Como asexuales Introducían En la vagina Un tipo de instrumento Que detectaba La excitación sexual Vaginal Incluso si estaba Lina de sangre El cuerpo vaginal Y todo Y todo Y veía que las mujeres Que se definían Como asexual Sí que tenían ese estímulo Pero no llegaba ese estímulo A su cerebro O sea En su mente No siente el deseo Entonces Aunque esté Excitada sexualmente O aunque esté estimulada Sexualmente Ese estímulo No llega a su cerebro Entonces En su mente No tiene ningún deseo ¿No? Entonces Es algo que está Prácticamente Comprobado científicamente Que la asexualidad Tiene mucho que ver Con algún desequilibrio Algo que tiene en su mente ¿No? Pero eso no está definido Es solo una teoría Bueno Otro tipo de De orientación sexual Es la persona bicuriosa No se refiere a las personas Que cuestionan O exploran La bisexualidad A menudo Debido a la curiosidad Sobre la atracción romántica O sexual De una Hacia personas Del mismo O diferente género ¿Qué quiere decir? Bicurioso Es una persona Que está interesada O cuestionándose La bisexualidad O sea En descubrir Cómo sería Relacionarse Con otra persona No todavía no ha probado Pero está investigando ¿No? Y puede ser De atracción romántica O sexual De personas Del mismo O diferente género Una persona bisexual Es una persona Que está atraída Emocional Romántica O sexualmente Por más de un sexo Género O identidad De género A veces se utiliza Indistintamente Con pansexual Que voy a explicar Un poquito más adelante La diferencia Entre bisexual Y pansexual ¿Ok? La persona demisexual En el espectro Asexual Ahí hablamos otra vez De asexualidad Que todavía es un espectro Bastante amplio Hay muchos matices De asexualidad Describe a las personas Que experimentan Atracción sexual Solamente en circunstancias Específicas Como un vínculo emocional Ellas no sienten Atracción erótica Hacia otras personas A menos que sientan Ese potente vínculo emocional Con ellas O sea Puede ser una persona Que solamente se siente Atraída sexualmente Que solamente El deseo sexual Es estimulado Cuando tiene un vínculo Cuando tiene sentimientos Cuando su emocional Está vinculado Con otra persona Si no No lo siente No lo siente Ni por apariencia Ni por conveniencia Ni nada Solamente emocional Esa es una persona Demisexual Está dentro del aspecto De asexualidad también Fluidez Se refiere al hecho De que La sexualidad La atracción sexual Y el comportamiento sexual Pueden cambiar Con el tiempo Y variar Según las circunstancias O sea Es no definir Es fluir ¿No? Con tu sexualidad Realmente No estar ahí Atado A un tipo De definición De atracción sexual O de comportamiento sexual Una persona Que vive mucho más Libremente Su sexualidad Es posible incluso Que escuches a alguien Describir su sexualidad Como fluida Por ejemplo Un dato curioso Que he visto En las investigaciones Que entre 2000 2019 Las mujeres Y en edad universitaria Las mujeres jóvenes Se alejaron Cada vez más De la heterosexualidad Exclusiva ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres Ya no se cierran A un tipo De definición De orientación sexual Lo prueban A veces con amigas Una con la otra Y no son Exclusivamente Heterosexuales Claro Que eso también Puede existir Entre los hombres Lo que pasa Que los hombres Por orgullo Muchas veces No lo admiten Las mujeres Pueden admitirlo Un poco más Y bueno Vamos a hablar Ahora del Heteroflexible Eso es otro matiz Es una persona Que es principalmente Heterosexual O sea La mayor parte Del tiempo Es heterosexual Pero que Oficialmente Bajo ciertas circunstancias Se siente atraída Por personas Del mismo género Y así Lo aceptan O sea Son personas Que aceptan Que se siente atraída Por otra persona Del mismo género Y no pasa nada Que en ciertas circunstancias Se ha dado a la casualidad De conocer a alguien Que le gusta Y es del mismo género Suele surgir Cuando está experimentando Con su sexualidad Y está abierta A probar Lo que es diferente Lo usual De su vida sexual Y bueno El término heterosexual Que conocemos La mayoría Es el término Que describe A las personas Que experimentan Atracción sexual Romántica O emocional Hacia personas Del género opuesto O de un género Diferente Tanto las personas Identificadas Como cisgénero O como las transgénero Pueden ser Heterosexuales Entonces No creo que Tengo que explicar Un poquito Nada más De heterosexualidad Ahora sobre Pansexual Que he dicho Que iba a matizar Con la bisexualidad La persona pansexual Describe A las personas Que son Que pueden experimentar La atracción sexual Romántica O emocional Hacia cualquier persona Independientemente Independientemente Del género Sexo O sexualidad De esa persona Entonces Ahora defino mejor ¿Cuál es la diferencia De una persona Pansexual Con una persona Bisexual? Las personas Bisexuales Se sienten atraídas Por más de un género Mientras que Las personas Pansexuales Se sienten atraídas Independientemente Del género O sea Una persona Pansexual No se enfoca Tanto Si es Cuál es su género Cuál es su orientación Sexual Cómo la persona Vive su sexualidad Simplemente Tiene una perspectiva O una mirada De Esta persona Tal como es Me atrae Sexualmente O románticamente O ambos casos Entonces Una persona Pansexual Es mucho más Flexible En el aspecto Que ve mucho más La persona Que juzgar Su orientación Sexual O su manera De vivir Su sexualidad ¿Ok? Sin embargo Eso no significa Que se sientan atraídas Por todos Al igual que Un hombre Esexual No se sienta atraído Por todas Mujeres Más que Para una persona Pansexual La asignación De un género Figura menos En sus patrones Generales De deseo Lo que acabo de explicar ¿No? Entonces Una persona Pansexual No se fija En el género De la persona Sino que Ella Está más fijada En la persona Personalidad En sí Su manera de ser Y ahí Su deseo sexual Está vinculado A la persona Y no al género Que la persona Tenga ¿Ok? Entonces Otro tipo De orientación Sexual Sería la Sapio Sexual Es una palabra Que se usa Para describir Aquellas personas Que experimentan La atracción Sexual Basada En la inteligencia En lugar Del sexo O el género Entonces Hay un pequeño Matiz también Con relación Al pansexual Porque aquí En este caso La persona No se enfoca Ni en el sexo Ni en el género No en la sexualidad La persona Sino que En la inteligencia Que tiene O sea Al admirar La inteligencia De una persona Se siente atraída Sexualmente Se siente atraída Y tiene el deseo Sexual de relacionarse Con esa persona A través De su inteligencia O sea Porque admira Su inteligencia Y ahora Esto que me ha resultado Curioso No lo había visto El escolio Sexual También Llamada Como Ceterosexualidad Está caracterizada Por la atracción Sexual Romántica Emocional O física Por personas Transgénero O no Binerarias O sea Son aquellas personas Que sienten Atracción sexual Por los transgéneros O las personas Que no se definen Que son las No binarias Eso es el escolio sexual Y bueno Esos son los 10 términos Más utilizados Sobre la sexualidad Actualmente Hay más Hay mucho más Porque además Estoy investigando En un diccionario Americano Que tenía De orientación sexual Hay otros más Pero no quise Profundizar demasiado Si no se Se queda demasiado Extenso Hay más términos Utilizados Para nuestra Orientación sexual Porque como bien sabemos No es algo lineal Ni objetivo Y ahora vamos a ver Los 5 tipos diferentes De atracción sexual Como cada persona Más allá De cómo vive Su deseo sexual Cómo se siente atraída ¿No? Por ejemplo Podemos tener Una atracción De nivel emocional El deseo De estar emocionalmente Presente con otra persona Pero no es necesariamente De naturaleza física Más bien La atracción emocional Es un deseo De conectarse con alguien En función de su corazón Mente O personalidad Aquí la persona Está mucho más enfocada En el vínculo emocional Que tiene con ella ¿No? Enfocándose En su personalidad En cómo se siente Al lado de esa persona Esa es una manera De sentirse atraído Por alguien Otra manera De sentirse atraído Por una persona Románticamente Yo diría De ilusión ¿No? El deseo De una conexión Romántica Con alguien Incluso si no es Una conexión física O sexual Lo que la persona desea Entonces Atracción romántica Es ese deseo De vivir un romance De vivir una pasión De enamorarse ¿No? Mucha gente Lo que desea No es la otra persona Simplemente lo que desea Es realmente Enamorarse O sentirse enamorada De gente que es adicta A sentirse enamorada Entonces Es la atracción romántica Que quiere a alguien Busca a alguien Para vivir Una situación romántica ¿No? La atracción sexual Cuando simplemente Quieres tener sexo Este es el tipo De atracción Con el que muchas De nosotras Estamos familiarizadas Cuando deseamos Intimidad física O contacto Con cierta persona Atracción sexual Es algo bastante Común ¿No? En nuestra sociedad Porque vemos Que el sexo Vende muchos aspectos Y la atracción sexual Mueve muchísimo El ser humano ¿Verdad? Y bueno La atracción física Es el deseo De estar cerca De los demás De ser cuidado Físicamente Y tratado Con amor Y afecto Esto describe El deseo De tocar O recibir un toque Pero no necesariamente De una manera romántica O sexual Piensa más o menos En fiestas de abrazos O en dar Y recibir abrazos Es una persona Que realmente quiere El que sea tocado ¿No? Que no se importa Tanto con otros aspectos Que sea un romance O que tenga sexo Pero sí que necesita Estar con alguien Y se siente atraído Por esa persona Porque esa persona Le dan ganas De sentir el afecto Y ser tocada Constantemente Y un otro tipo De atracción Que podemos vivir Es la atracción Estética Cuando admiras La apariencia De alguien O cuando te fijas Estéticamente En la belleza De una persona Sin tener Necesariamente El deseo De contacto físico Romántico O sexual Con esa persona Entonces Esos han sido Los tipos De atracción Sexual Que podemos tener Por alguien ¿No? Para entender También combinado Con las formas Diferentes Orientaciones sexuales Y formas de vivir Nuestro deseo sexual Al igual que El placer La identidad Es para todas Nosotras Y cuando nos entendemos Como personas Con patrones sexuales Únicos Es más fácil Diseñar la vida sexual Que queremos O sea Nuestra identidad Definimos nosotras Realmente ¿No? Y cuando sabemos Que nuestros patrones sexuales Van cambiando A lo largo de nuestra vida Que no es algo Objetivo Que no es algo lineal Que va cambiando Es mucho más fácil Diseñar la vida ¿Qué queremos? ¿Qué quiero decir? Establecer mejor Nuestros límites Y la manera Como queremos vivir Nuestra sexualidad Y nuestras prácticas sexuales También Y todo lo que necesitamos Son las palabras Para decir Nuestra verdad propia Y nuestros términos útiles Esos términos útiles Que nos ayuden A ver a las demás Y a nosotras mismas Más claramente O sea ¿Qué quiero decir? Que aunque he dicho Todos aquellos otros tipos De orientaciones sexuales Que hay mucho más Nosotros tenemos que encontrar Nosotras mismas Nuestra verdad Y nuestra manera De vivir Nuestra sexualidad Y los términos útiles Y también Cuando no vamos a ayudar A alguien Con su propia sexualidad Lo que sea útil Y lo que sea la verdad Para esa persona Como ella viva Y no No encajar Intentar encajar Nuestro deseo sexual Nuestra expresión sexual Dentro de un cuadrado Dentro de lo que está Preestablecido Por la cultura Lo que nos han enseñado Lo que nos han educado De cómo debemos actuar Especialmente la mujer ¿No? Cómo debe expresar Su sexualidad Siempre oculta Secreta Que no puede demostrar Que tiene deseo O que tiene Múltiples parejas sexuales Porque si no Su valor como mujer Disminuye Todo eso Estamos en ese proceso De cambio Pero muchas veces Muchas mujeres Y yo veo Porque trabajo con ellas Tienen ese deseo De expresar su sexualidad De otra forma Incluso De una forma afectiva Con otra mujer Y lo que sea Y no quieren ser definidas Como homosexuales O bisexuales ¿No? Entonces lo más importante Es vivir tu verdad A tu manera A tu forma Especialmente 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 Y definir Cuáles son Esos términos Útiles Para que tú Vivas Tu sexualidad A tu manera ¿No? Y bueno Si no tenéis Más preguntas Eso ha sido He hablado Un poquito rápido Pero porque Tenía ahí Ya todo en mi mente Lo que Lo que iba a decir Si queréis Más contenido Saber un poquito Más de mí Yo estoy en Instagram Como Anesexcoach Arroba Anesexcoach Y también Quería deciros Que hay un test De orientación sexual Voy a poner aquí En el chat Un test De orientación sexual Muy interesante Que está relacionado Con el Psicólogo Ese que os he comentado Antes Que ayuda también A dar esos matices De lo que es La orientación sexual O la manera Como tú vives Tu orientación sexual Para quien quiere Echar un vistazo Puede hacer Este test Pero bueno Cada uno define Su propia orientación sexual Y eso va a ayudar Y eso va a ayudar Y eso va a ayudar